¡Hola! ¿Cómo están? Espero que muy bien, yo feliz, contentísima de grabarles un video más y hoy les quiero compartir una receta que estoy encantada porque es súper simple, súper sencilla como todas mis recetas, ustedes saben que son poquitos ingredientes, fáciles de preparar, en cuestión de media hora ¡Pum! ¡Pam! Tienes tu plato servido y delicioso es una adaptación porque yo estuve como aquí como haciendo un research en Google de una receta fácil de carne de res o carne de ternera con pimientos o morrón al estilo ese medio chino y resulta que me parecían como muy complicadas y muy liosas todas las recetas que encontré entonces a Rey probé una receta así como que simple y me salió bien así que por eso es que se las quiero compartir el día de hoy y espero que te guste muchísimo voy a dejar, voy a estar subiendo en mi blog toda la receta completita con todos los ingredientes, con todas las fotos voy a dejar el link en la cajita de información por si quieres pasar a mirarlo y bueno también si quieres imprimirla la receta y tenerla a veces es más fácil así que bueno espero les guste mucho y vamos a comenzar Los ingredientes son 2 pimientos, pimentones o morrones, 350 gramos de carne de ternera o res que sea el corte de lomito 2 cucharas grandes de maicena o harina de maíz, 3 a 4 cucharadas de salsa soya, pimienta negra al gusto, ajo en polvo al gusto y comino lo primero que hago es cortar mis pimentones y lo hago así de una manera larguita como para que queden los trozos largos y me gusta utilizar uno de color verde y uno rojo porque de sabor son mis preferidos y además que me encanta el contraste que después tiene en el plato estos dos colores Ahora pongo aceite a mi sartén y voy a poner a freír los pimientos y le agrego aproximadamente unas 2 cucharas grandes de salsa soya y bueno luego voy a sazonar también mis verduras y para eso le voy a poner ajo en polvo aquí le puedes poner el ajo también natural el ajo en vivo pero bueno yo le puse en polvo esta vez y mientras que esto va como fritando tengo que batirlo siempre muy bien voy a cortar mi carne y lo voy a hacer como en trozos largos de la misma manera que corté los pimientos o pimentones entonces corto mi carne de res así como larguita como para que sea fácil de cocinar luego de que mis verduras han estado friéndose por unos 4 minutos aproximadamente a temperatura media agrego la carne y bueno también hago lo mismo que anteriormente la voy a sazonar y para esto creo que el ingrediente principal es el comino que le aporta a la carne un sabor súper súper rico y también le voy a poner sal de ajo y bueno si quieres también le puedes agregar algún caldito acá pero yo estoy tratando de hacerlo como más sano entonces evito ponerle sabores así muy procesados así que ahora vamos a remover muy bien y vamos a subir la temperatura y vamos a dejar que esto se vaya penetrando los sabores y que vaya cocinándose por unos 3 minutos luego bajamos la temperatura siempre 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 removiendo muy bien una vez que veo que la carne ya está como doradita y casi casi termino medio 3 cuartos le agrego la maicena le voy a poner dos cucharas grandes grandes de maicena y simplemente voy a remover todo todo muy bien y bueno como que va a quedar un poquito como masa entonces para como para diluir la maicena lo que voy a hacer es que le voy a agregar salsa soya más o menos unas dos cucharas una cuchara es por eso que a este plato no se le pone nada de sal porque la salsa soya es muy salada entonces agrego la salsa soya y voy removiendo, mezclando todos los sabores asegurándome que la maicena esté totalmente mezclada y luego lo que voy a hacer es que voy a agregar media taza de agua y esto también para que diluya la maicena y para que todos los sabores se mezclen aquí también le puedes agregar al agua algún caldito en especial si quieres el caldo de pollo creo que le iría genial pero como estaba tratando de hacer como más sano este plato entonces traté de evitar el caldo de pollo y bueno remuevo todo muy bien dejo cocinar a fuego lento como unos 3 minutos más y voilà estaría mi plato listo y para acompañarlo serví con un arroz blanco que le va perfecto a este plato y también le agregué unas hojitas de albahaca que se ven muy lindas y además que le da un sabor rico rico muchísimas gracias por mirar este video espero que te hubiese gustado y que llegues a realizar esta receta si la llegues a hacer me encantaría ver alguna fotito por facebook, instagram si me la puedes mandar me harías muy feliz te mando un beso enorme 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 te invito a pasar por mis redes sociales tengo facebook, instagram voy a dejar todos los enlaces en la cajita de información y me estoy animando bueno tengo ya una cuenta de snapchat pero no he subido nada, nada, nada y estoy ahí que quiero que quiero abrirla oficialmente mi cuenta estoy en la duda a ver diganme si no sé si a ustedes les gustaría si usan mucho snapchat y todo eso también te invito a pasar por mi blog voy a dejar el link en la cajita de información donde voy a poner la receta ya saben con todos los ingredientes y fotografías si eres nueva o nuevo por acá te invito a suscribirte y nos vemos en el próximo video bye